Bienestar Único tiene un invitado muy especial que quiere ayudarles a ustedes con las deudas. ¿Qué les parece? Sergio. Bueno, si ustedes se ven paralizados en su vida por sus finanzas o cualquier otra cosita, opino que en este segmento van a aprender muchas cosas buenas aquí con mi buena amiga y muy interesante, Yai. Yo la llamo Yai porque es muy amiga mía. Yo soy Sergio Mesa, el doctor de dinero con la receta para el malestar de sus finanzas. Por favor, no se lo pierda. Van a encontrar este segmento muy interesante y ojalá me llamarán para yo poder ayudarle a ustedes.